Voy a dejar mi corazón en el escenario, va por México este. Bueno, empezar la aventura a Miami, son las 3 y media de la mañana, ya cansados, con sueños, ya muy depletados, casi sin agua, pero bueno, vamos a continuar porque así es esto, no es paz, vamos por ese cante natural. Pues haré la primera comida porque estoy mucho tiempo sin comer, no estuvo nada bien, pero bueno, por los retrasos y las maletas y todo lo que tuve que preparar para el vuelo, pues ahorita lo tengo que compensar, tengo que compensar comiendo mucho más el día de hoy. Lo malo es que no puedo tomar nada de agua, eso me trae, híjole, empodrido, parte del campeonato, lo más difícil, la recta final, pero me motivo, me motivo a mí mismo, vamos, 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 vamos por ese campeonato y es lo que me anima a seguir. Después de aterrizar vamos a hacer las compras pertinentes, ahora tengo que seguir a dieta, vamos al centro comercial. Compras realizadas, creo que me excedí un poco porque tengo mucha hambre. Por fin llegamos al depa, está muy bonito, chequen, denle una vueltecita por allá, está súper relajado, la verdad, muy muy a gusto, ya me hice ahorita lo que es mi comida porque hoy me quedé sin comer mucho tiempo, la verdad que el vuelo, todo ese show, el transporte, sí me pegó. Pero bueno, hay que recuperar ahorita con la comida, salmón, este, carbohidrato todavía y agua, que es, solamente quedan tres más de estas y, no, una más de estas y no lo que voy a tomar en todo el día, está horrible. Pero bueno, ya es el último, último paso. Que lindo recibimiento, la verdad que los coreanos, que padre cultura tienen y bueno, ya vengo esperando bastante fans, bastantes fans allá que reconocen el trabajo mexicano. Ya vengo del gym, ya este, hice mi última comida y me encontré ahí al equipo de Corea. ¿Cómo admiro a los coreanos? En serio, son atletas que realmente te admiran de una manera sincera y sin envidias. Eso está muy padre, yo creo que de los pocos lugares donde realmente te pueden admirar, por quien eres sin envidiarte. Y eso que también muchos de ellos son campeones y estaban pues muy emocionados de verme, ¿no? Entonces, misión el día, la verdad, que padre, como primera experiencia del día me quedo con esto. Gracias Team Corea, gracias por toda su admiración, por todo su apoyo. Y voy a hacer mi última comida y a descansar porque la verdad que lo necesito muchísimo. Ya me hace mucho la falta de agua y estoy en las últimas por hoy. Pero agradecido por el día que hoy tuve y se los compartiré el de mañana. Es hora del registro, así que vamos a inscribirnos. Ya estoy registrado, número 131. Con la suerte, miren, me tocó hacer la portada de el póster oficial de Musulman. Así que no podemos detardar a nadie, vamos con todo. Chicos, hoy llegamos a Miami Beach, está el mar. Pero, ¿qué creen? No puedo meterme al agua. Hasta después de la competencia. Tengo unas ganas, aparte hasta se me antoja el arrazo de sentir la nada. Pero no me va a quedar con las ganas, después de la competencia venimos a que vean el hermoso paisaje de Miami Beach. Vamos a shooting, a hacer fotos de playa. Ahí están todos los atletas, a ver qué. Está pegando duro el sol, pero ya terminamos la sesión de fotos, así que vamos una comida más, obviamente. A ver si aguanto el gym y sauna. A ver, ya veremos. Yo ya soy otra persona, me acabo de terminar el bronceo. Se van a ver muchísimo más en las profundidades. Y hasta el rato, ya que se asiente bien la pintura, se los voy a enseñar. Así ya quedó. Y así se ve. Y ahora por fin a hacer mi carga. Gracias por este momento que pude llegar a hacer la cheat meal. Va a ser, yo sé que lo que pruebe va a ser lo más delicioso para mí en toda la existencia. Así que ya no aguanto. Vamos a comer. Un antepiste. Yo quiero. Dame uno de todo. Bueno, ya están un minuto de la muerte. A salvarse ya. Salud. Y empieza la carga. Rico. Quiero llorar. Voy a revivir. Voy a tener ánimos de vida para mí. Esto ni siquiera para mí es comida. Esto para mí es un regalo de los dioses. Qué delicia. Ya ni sé por qué empezar. Aprovecho, aprovecho. Segundo round. Ahora sí vamos con la siguiente. Seguimos con carga, 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 carga. Le digo que ya estoy sintiendo que regresa mi alma, mi cuerpo. Ya después de tanto tiempo de estar ausente. Así que vamos a quedar ya mejor de todos lados y ya ahora sí con ánimo. Ahora vamos por pizza. Tercer round, pizza. Saliendo de la pizzería, también me llevo otra para más al rato. Ya sé, estoy comiendo asquerosamente, pero es parte de esto. Vamos a concluir hoy con pastel de chocolate. Ya para terminar la carga del chicken. Ya todo lo que llevo. This is coming, man, man, plan. Pero van a ver mañana. Esta va a ser la supercarga. Nos vamos a ver muy bien mañana. Ya van a ver. Les voy a enseñar los resultados. Pues aprovechen. It's show time. 4th floor night. When you see all those others, they're waiting for another one. Dejemos nuestros egos afuera. Venimos a competir y esa es la situación. Nada de egos aquí. Estoy en la categoría más pesada, que es la PSYG Pro. Está bien dura la competencia. No sé qué bueno, pero vamos a dejar todo aquí. Ya estoy. Paso de competir. Voy a dejar mi corazón en el escenario. Prometido. Ahí se queda ese allá. Y a por México. Este es muy bueno, de México. Número 1-3-1. Este es Rod Rebo. Este es Rod Rebo. Este es Rod Rebo. Rod Rebo. Rod Rebo. Convétилось. Rod Rebo. Rod Rebo. Este es Rod Rebo. Podemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!